Vámonos bailando sabroso, esa noche para ser Vamos a bailar sabroso, simple y sencillamente dedicado para la gente enamorada y mal correspondida Para mi gran amigo Pepe Mix y toda la organización Matanzaro Becky Dicen, esa noche para mi canal El Moi Dada la organización entre vinos, véganse a brazo, amor, escucha la letra, escucha la salsa Esperma y ron Becky Dicen Antes no es de romper esas fotos y quemar esas cartas Ya no sigo esperando que vuelva a amanecer Esa noche para el tremendísimo Ojos Toda la gente de San Agustín Vaya para el romperito Y la auténtica chica de los ojos bonitos Llegó toda la organización Imposibles de ser feliz ¿Qué, qué? Mi canal El Chapito ¿Cómo dice la salsa? No, no, no Esa noche mi canal El Chapito El Chapito Intomable Luego los desaparecidos del ambrovís Y los auténticos reyes de la papaya No, 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 no Y se abrió la rueda ¡Como! Llegó César la rumba ¡Te dejaste olvidado, mamá! ¡Te dejaste olvidado! ¡Guau! ¡Esperma y ron! ¡Llegaron los famosísimos cachorros! ¡El dato, el cuñado! ¡Esta noche en pandillas el pollín! ¡La gente de Caracol es presente! ¡Vamos a los pedidos e intentos, va a ir! ¡Vamos a Changa Producción! ¡Yo me sigo buscando el sentido! ¡El payasito cachito! ¡Que protege a todos los normales, ¡Esta noche en los petacas! ¡El chato Tania Soto! ¡Esta noche en Aragón! ¡Pero siempre me equivoco en el amor! ¡Como dice la salsa, Charlie! ¡Y me dan patadas en el corazón! ¡Aquí viene lo que me gusta! ¡Esta noche pastío! ¡Toda la gente de Casas Alemán! ¡Llegó la organización Salsa Metro! ¡Esta noche mi canal El Gofi! ¡Y la doble S! ¡Despierta el corazón! ¡Ándale mi amigo Danny! ¡Danny Mix! ¡Come! ¡Disco Mobi Danny! ¡No, no, 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 no! ¡Ábanos ricos, sabrosos! ¡No, no, no, no! Esta noche para Anaí Cortés, para el chino, Isaac, Edson, esta noche para el Chambas, el Taco y toda la mensación Guardios Jr. Llegaron los destructores de estrellas, esta noche mi gran amigo Memo y todos sus amantes de la noche. ¡Ven aquí, dice! ¡Llegó sonido furcio! ¡Vamos! ¡De compadre terreno! ¡Y toda la gente de la 10 se abrí presente! ¡Y ni los huevos ni los mejores! ¡Siempre que te ha atrevido! ¡Venga con chavores! ¡No me trates, man, muchachita! ¡No me trates! ¡Me olvidaste! ¡Me olvidaste! ¡Me olvidaste! ¡No me trates, man, muchachita! ¡No me trates! ¡Venga sabroso, Beléncitos! ¡Toda la organización del Taxi Rosa! ¡Llegaron las chicas 33! ¡Esa noche toda la Habana de la Colonia Nahuatl! ¡El David! ¡Vaya para Brenda, el Caimán Silvia! ¡Mi compadre Pompino! ¡Esa noche para Claudia Judit! ¡Esa noche para el Toñito! ¡Toda la gente de la Colonia Nahuatl! ¡Y su hija Azul! ¡Allá en la Colonia Nahuatl! ¡Llegó mi compadre Pompino! ¡Y el Pequeñito Dante! ¡Esperma y Rú! ¡Ábanos, Riquis! ¡Porque he llegado la muso! ¡Que haya el sabor del patrón y bísico Richard! ¡Richard la voz! ¡Allá en la Ciudad del Futuro! ¡Vamos a la gente de Ciudad Cuauhtémoc! ¡Esperma y Rú! ¡Esperma y Rú! ¡Pero siempre me equivoco en el amor! ¡En qué dice! ¡Esa noche los vetos y las vetas! ¡De amigo Edgar! ¿Cómo dice la salsa? ¡Llegó Pepe Antonio Martel! ¡Esa noche llegó Pepe Antonio Martel! ¡De los Resterrados del Esperma! ¡Esperma y Rú! ¡Esperma y Rú! ¡Vámonos, abrazo! ¡Esa noche para Ixel Rivera! ¡Siempre con la nueva voz! ¡Llegó mi amiga Jessy! ¡Llegó la guapísima Jessy de Santa Julia! ¡Y Laurita! ¡Está castigada Laurita! ¡Aquí está Laurita! ¡Guapísima como siempre! ¡Esperma y Rú! ¡Esperma y Rú! ¡Tú me negaste, mi neta me abonó! ¡Esa noche para el Choco! ¡El Chango! ¡Vaya para Marquitos! ¡Toda la gente de Santo Tomás es Capuchalco! ¡Mis grandes amigos de la organización inalcanzable! ¡Viva yo no quiero pierda en mi vida! ¡Esa noche para Jenny Rivera! ¡A chingar la cantante! ¡Pero no te ven! ¡Esa que no querían los hombres! ¡Pero no viste el corazón! ¡La buena porque yo soy puto! ¡Mancho! ¡Esa noche para el rumbero! ¡Esmeralda! ¡Esa noche la emperatriz de la solcha! ¡Y su marido! ¡Ay no mamachanga! ¡Esa noche mamachanga Productions! ¡Recordando la gira de la changa! ¡Solido! ¡Ester Maidón! ¡Venga para Labú! ¡El Niñote, el Tortugo, el Güero! ¡Y todos los venados de Transval de antaño! ¡Luegaron los venados de Transval esa noche! ¡Esa noche la gente de Fuerza! ¡Esa noche la noticia matancera! ¡El Fabuloso Rojo! ¡Mi canal Elbea! ¡Esa noche elvea! ¡Los de la organización! ¡Malcos! ¡Toda la gente del Arbolillo! ¡El Cortés! ¡El Mil! ¡Esa noche para el comandante Aguirre! ¡El Nelson el Chucho! ¡Toda la gente de! ¡Chucho Carracho en Tepito! ¡Uno Tepito! ¡Llegó la gente de Sonido Cartagena! Esa noche para el señor Eder, el Chango, el Gabi, toda la organización última, Barrios de Santiago, Agonís y Sebastián. Esa noche usamos el regreso, el estilo y sabor que usted conoce. Ay, muchachita, no me trates más, me dejaste, me olvidaste, me abandonaste, me equivoqué otro. ¿Cómo dice el Charly? No me trates más, muchachita, no me trates más, no me son cosas del amor que me dejara sin decir. Hábanos un abrazo, Belen City Party, toda la banda de la Meche presente, ya con nosotros la banda de la Meche. Hábanos un abrazo, muchachita, no me trates más, no me son cosas del amor. Hábanos un abrazo, sin decirme una razón. Esa noche el último, cachito, salcha, no me trates más. Para publicidad de Esloa, esa noche para el Corano, mi compadre coreano. Esa noche el San Juan de Aragón, ¿con quién? No me trates más, es el hombre que le desmandadas a mi corazón. Esa noche el payasito Ponchito, y el payasito Cachito. Producción es la Machanga, producción. Llegó toda la banda de Sibonera, Giovanni, mi canal El Beto Nalgotas, chulas Nalgotas. Présame atención, 7 por 4, 7, 14, 21, vamos a los concaguas ninguno, el chali, el terror es el concaguas, Pedro Rodríguez. ¡Vamos!